En estas fiestas 2016, antes que comiences tu dieta de verano, la película que te hará replantear tu vida, Marianita, costeñita soy, au! Con amigo a todos los enamorados, ya me muero. Pero todo tiene un inicio. Este pequeño pero cachetón encanto no era de las más populares en las aulas, pero sí de las más sobonas, digo, de las más empeñosas. Amor tenemos un casting para el festival de gazas, ¿quiénes quieren participar? Yo, 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 yo. Esta agraciada niña tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Pescadito, háblame. Bueno, tú no hablas. ¡Pescadito! ¡Evime, por favor! ¡Pescadito! ¡Pescadito! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Según sus amigos, desde chiquitita ya le picaba el chisme. Hola, ¿cómo te llamas? Otra vez molestando. Salme acá. Ay, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tú qué haces? Si este micrófono no funciona, Marianita. ¿Qué tal el micrófono? 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 Soñaba con ser famosa y brillar como un sol. Soy Marianita y voy a bailar la gasolina. A sus cortos 19 años, Marianita había logrado tener un programa propio. Codiarse, apachurrar y ganarse con grandes artistas de talla mundial. Y al mismo tiempo, estudiar. Eso demuestra que con actitud, esfuerzo y entrega, uno puede alcanzar lo que quiera. Las mejores cosas que me han pasado en la vida es ser locutora de radio moda y estudiar ingeniería ambiental. Puedo decir que estoy alcanzando todos mis sueños gracias al cole. Así que te voy contando qué aprendí en el cole. Aprendí a ser extrovertida, a entrevistar, a amar mucho a los animales, sobre todo los peces. Sí, conocer mucho sobre los peces. Así que tú también alcanza tus sueños y termina el cole. No te saltes etapas. Descúbrete a ti mismo. Voy al cole porque quiero avanzar. Voy al cole porque quiero avanzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!